Es bueno que los patitos vamos a recordar las elecciones de la India, que fueron hace prácticamente un mes, pero son cosas serias. Son el país más poblado del mundo, pero también con sus dificultades y sus compromisos creopolíticos. Evidentemente estamos hablando del país que se independiza en 1947. Desde la corona británica, que llevaba dos siglos aproximadamente, un siglo en disposición absolutamente agresiva, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, con la revuelta en el ámbito de los cipayos. Con mucha maledicencia, mucha mentira, el asunto de que supuestamente metían cerdo para el tema de los cartuchos y para exaltar los ánimos. Cosa que resulta curioso, porque los británicos exaltaban los ánimos para divide, timpera, divide y vencerá en el ámbito de los distintos reinos de taifas que había en el Hindostán. Recordando que evidentemente el paso por allí de los mongoles, con el imperio mogol, también de Alejandro Magno, con el impacto con una serie de territorios de cultura greco-latina, más griega que latina, pero que tuvieron su impacto sobre todo del Golfo de Bengala en dirección hacia el actual Irán. Por tanto, ahí tenemos legados en el territorio del Hindostán, que evidentemente el paso de los británicos tuvo mucha importancia, dejando como resto cierta pobreza y el sistema ferroviario. Las relaciones a la primera subvieron bastantes problemas para señalar cuáles eran los candidatos y tuvieron que hacer un elemento pictórico que recuerda a lo que puso Pablo Iglesias en su programa electoral, que su programa era básicamente su papeleta y su dibujo y su careto. En el caso de la India, a finales de los años 40, había unas dificultades para reconocimiento en una población bastante analfabeta y que evidentemente requería, teniendo la voluntad de ser una democracia, que lo sigue siendo, de tener una identificación clara para todos aquellos que no tenían dificultad de lo visual. Recordemos, en la época del barroco se hacía proselitismo religioso a través de las obras que había en los lugares acros, y en los religiosos también, evidentemente, en ambos laicos y civiles y religiosos. Autor sacramental, religión, música, pero también cuadros. El arte barroco es la respuesta de este trento hacia el protestantismo. Pero bueno, ciertamente ahí había un asunto de relación, en donde los códigos de identificación de lo que se estaba explicando, estaban ya en la sociedad y por tanto no hacía falta explicarles lo que significaba lo que estaban viendo. Y eso significaba la papeleta de finales de los años 40 en India. Para que la gente, que no tenía dificultades para identificar los códigos, y si tenía dificultades para leer, o para otras cuestiones, pudiera, de una manera más, para ellos, hacer esa relación. Que luego fue evolucionando en décadas posteriores hasta situarse, como digo, en el país más poblado del mundo. Pero, con una dificultad también evidente. Y es que, de hace muy pocos años, que tenían como un 4,5% de tasa de reposición, en el ámbito de la reproducción de la sociedad, ahora han bajado de repente a un 2,1%. Prácticamente es la tasa de reposición estándar para el mantenimiento poblacional. Y en China, el año pasado, 2023, bajó 2 millones de habitantes en sólo un año. Prácticamente toda una comunidad autónoma vasca en sólo un año. Por tanto, ahí está parte del intíngulis. ¿Cuáles son los problemas en el caso de la India? Tiene el asunto de Pakistán, un asunto enquistado desde su nacimiento, derivado de los británicos. Los británicos son culpables de esa situación de tensión, en el que, precisamente, se divide Timpera, forjó el actual estado de cosas como, también, en muchos otros lugares. Porque la gente, cuando piensa en el Imperio Británico, piensa en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en los Estados Unidos. Piensa en los casos de éxito. Pero, como el Reino Unido llegó a controlar el 25% del planeta, en la mente hay casos de éxito y casos de fracaso morrocotudo y absoluto. Hay de las dos. Pero el relato de los británicos siempre es tan agradable. La propaganda que se le ha hecho durante siglos, luego con la literatura, las películas y todo esto. Los poemas. Mortenison. I vote to the country. Y muchas otras cosas que se convirtieron en poemas y en himnos, como Jerusalén, que parece la película Carros de Fuego. Por tanto, ahí, lo británico mola. Pero no mola en la India. Susandra Bose fue un líder que, muy querido, a pesar de que sería como un Estepa Mandera. Pero con la dificultad respecto a Estepa Mandera, que Estepa Mandera estuvo tres años y medio en un campo de concentración y Susandra Bose se movió por el ámbito de Europa y de Japón, teniendo unas unidades en el ejército nazi y en el ejército japonés para tratar de recabar la ayuda del eje. Y hoy, en el lugar donde fue alcalde, creo que fue alcalde de Bombay, ¿no? En los años 30. Y en otros lugares tiene estatuas, calles, tiene dedicación en el actual país de la India. Casi más que el más querido por occidente, Muhammad Gandhi. Bapo. Muhammad Garamachi Gandhi es un líder del occidente. Para la película de Richard Attenborough, del año que yo nací, 1982. También tiene la China. Y en los años 60, justamente en el año 62, cuando el mundo miraba la situación del... los crisis de los misiles cubanos, octubre de 1962, hay una guerra entre China e India. Y actualmente China tiene la perspectiva de combatirse en un hegemón, aunque posiblemente como potencia regional, no global. Teniendo en cuenta la situación de confrontación precisamente con la India. La idea de la India es potenciar su armada, su flota, su marina, para tratar de controlar los estrechos de Andaman y Nicobar. Y a través de ahí, establecer una proyección respecto de la península de Malacay y el estrecho que está enfrente de Singapur. Que es muy importante para dar el paso desde el mar de la China meridional, y seguramente tendría que llevar otro nombre, porque China no debe ser propietario, sobre todo teniendo en cuenta de que Filipinas tiene un pleito ganado por el tema de las islas Spratly, las islas Penghu, y todas estas que están en este ámbito. Pero bajando por ahí, se necesita, para pasar al Índico, traspasar las puertas de Andaman y Nicobar, islas del estado de India. Por tanto, India, si quisiera cortar y coagular el tráfico respecto de China, podría tener las llaves. Y por eso, hay flancos de conflicto. Por ejemplo, Myanmar, que es un estado fallido como Somalia, en donde se tiene el asunto respecto del no control del territorio por parte del gobierno, que dio el golpe de estado hace no mucho tiempo. Por tanto, es un estado desestructurado, que no controla el territorio, y que a veces tiene esa dificultad respecto de los dos países que comercian más con ellos, que son China e India. Y por tanto, China quiere una salida directa, rompiendo la cadena establecida por India, y por tanto salir desde un puerto mianmarense, antes Burma, directamente al Índico. E India quiere evitarlo. Hay quien dice, la democracia en Burma, en Myanmar, tiene que ser cosa de Estados Unidos, que tiene que intervenir, o la Unión Europea... Pero, ¿qué comercio tiene India y China y cuál Estados Unidos y cuál la Unión Europea respecto de Birmania, ahora Myanmar? Ni color, no hay color. Por tanto, ¿quién puede ejercer influencia? Pues China e India. Son los dos que pueden hacerlo. Por tanto, son guerras, proxy, entre China e India, en lugares donde, evidentemente, la ASEAN, en principio, podría hacer algo importante, pero la ASEAN está mediatizada por los países que están a favor de China y los que están en contra de China. No he dicho a favor de Estados Unidos, tampoco a favor de India, ni a favor de Japón, ni a favor de Corea del Sur. Hay una amalgama de países que no quieren ver ni en pintura a China, pero no todos tienen que ser amigos y especialmente aliados de ninguno de los países que he citado. Por ejemplo, India tiene una buena relación con Vietnam, a pesar de que Vietnam tiene una buena relación, en principio, con Estados Unidos, que lo diría después de la guerra de Vietnam de hace unas cuantas décadas. Pero, como lo comentamos en el conversatorio, China tiene una visión que los vietnamitas amen perfectamente. Los vietnamitas siempre tuvieron bien claro el hecho de que cuando Francia, Estados Unidos, Japón, ponen sus reales en Vietnam, puede ser doloroso, puede ser difícil, pero les acabarán expulsando porque no tienen una vocación de permanencia, sino algo más o menos temporal. Pero China, China se quedó en Vietnam mil años, mil años, y por tanto saben perfectamente los vietnamitas que cuando Vietnam es invadida por China, es para siempre. Por eso, en 1978-79, lucharon brevamente para derrotar a los chinos, y lo hicieron. Lo hicieron. Y China perdió. La última guerra real que ha combatido China, abiertamente. Por tanto, cuando dicen, no, China, el ejército es súper poderoso, ya, bueno, espera. Es un ejército de momentos para desfiles. Cuando tengan que combatir, ya se verá. La India, por lo tanto, geopolíticamente tiene muchos intereses en la zona, muchos elementos de conflicto en el ámbito de los Himalayas. Se han llegado a dar de hostias, pero físicamente, porque hay un acuerdo tácito en donde, si no se usan armas, solo los puños, y a veces algún arma blanca, es decir, cuchillos y todo esto, siempre que haya heridos, no haya muertos, pueden fogearse y soltar adrenalina allí arriba, sobre todo pensando que China quiere obligar a establecer, por parte de la India, aeródromos a esa altura, cerca de la salida hacia la meseta de Pamir, el techo del mundo, el Madaya, el Everest, y todos estos 8.000 que hay por ahí, para forzar el desvío de recursos. La India es grande, pero todavía no es económicamente muy importante, y sobre todo depende de nichos, como el tecnológico y de ámbito relacionado con Internet. Por tanto, no puede hacer como, por ejemplo, si hace Estados Unidos de diversificar en diversos frentes, en el ámbito militar, tener dinero más o menos para diversas ramas del ejército, debe de priorizar. Esto lo sabe China. Por tanto, trata de meter el rejón ahí en Torilis, para que China vea satisfecho su asunto, de no ver enfrente todos los huevos en la misma cesta, y la cesta que le preocupa es la marítima. Porque todo lo que llega a China de recursos llega por mar. Y eso es difícil para este país. India ha cambiado nombre, aparentemente, con un proyecto nacionalista hindú, que es el Baratilla Party, para establecer la idea de Baratilla. Nohem Al-Modi es aquel que fue a Yodhya hace ya como 30 años, y destruyó aquella mezquita, diciendo que debajo había un templo budista. Evidentemente, para Occidente y los Huoquem, no hay problema con estos conflictos, porque como no hay judíos ni cristianos metidos de por medio, pues entonces que se peguen los musulmanes con los budistas. Los rohingya musulmanes siendo exterminados por los budistas. ¿Qué potencia tiene eso? Para el Huoqui, para el Huoqui me refiero. Por tanto, ahí hay un problema de conciencia, porque los derechos humanos son globales, para todas y cada una de las personas del mundo. Y eso es problemático cuando un nacionalismo excluye de generación de un espacio hindú dentro del estado de la India, con una minoría musulmana bien importante, muy importante en el caso de la propia India. No ya en Pakistán, no en Bangladesh, en la propia India. Por tanto, eso resulta complicado. Y tal vez por eso, la coalición ha ganado, la coalición de Modi ha ganado las elecciones, pero ha perdido el partido, dentro de la coalición del partido Modi, ha perdido la mayoría asulta. Por tanto, solamente la coalición mantiene el gobierno. Por tanto, ahí está el asunto que nos lleva al hecho de que la Unión Europea espera cooperar con el próximo gobierno de la India. Un gobierno de la India que en principio está alejado de Rusia, hasta el punto de que el gobierno de España tuvo la brillante de levantar la liebre gracias a cierto colectivo que está en contra de Israel, de su existencia de boicot, desinversión y todas estas cosas zarandajas respecto a posicionamientos ideológicos. Y esto llevó a este grupo, el de BDS, a denunciar cierto barco, como supuestamente armas que llevaban para Israel y no eran para Israel. Y curiosamente venían de la India e iban a Ucrania. Gracias. Gracias muchachos. Por lo tanto, se descubrió el pastel de que India participaba de los esfuerzos de armar a Ucrania. Estos izquierdosos españoles, como son, eran amantes de Rusia y su querido líder, Putin. Incluso cuando no lo buscan, acaban haciéndolo. Por tanto, la India se está despejando de haber comprado mucho material ruso que se está viendo que es una basura, a pesar del valor del soldado ruso que está manteniendo el frente. Pero claro, la India y otros países han visto que comprar a Rusia no, no. Por tanto, ha revalorizado el mercado estadounidense, ha puesto en valor el vallactar turco, ha puesto en valor el mercado de Corea del Sur, ha puesto en valor a Francia como vendedor de armas en el mundo. Por tanto, ha mirado parte de la situación. Y la Unión Europea está ahí para tratar de acercarse a India como un elemento importante en la geopolítica en Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico. Y es que la Unión Europea valora el proceso electoral con 600 millones de electores, casi como lo que vivimos en el Parlamento Europeo. Casi, casi. La Unión Europea espera cooperar con el próximo gobierno en India saliendo de las elecciones parlamentarias, tras poner en valor el ejercicio democrático para que participen 642 millones de personas a lo largo de unos comicios de 44 días. No es como en Europa que son del 6 al 9 de junio. Pasados. Aquí es más de largo. 44 días, un mes y medio votando. El portavoz de Exteriores del Bloque, Peter Stano, ha limitado la reacción de la Unión Europea a las elecciones al seguir en marcha el escrutinio y no haberse proclamado en aquel momento los resultados oficiales, cosa que sí subimos después y que evidentemente hizo llorar curiosamente a un director de encuestadora porque no había acertado. Y parece que lo de las encuestas son importantes en la India. Había existido Peter Stano en que India es un importante socio para la Unión Europea y espera cooperar con el próximo ejecutivo que salga de las elecciones. En todo caso Stano ha valorado que las elecciones indias son las más grandes celebradas en la historia de la humanidad con 642 millones de personas llamadas a las urnas en un proceso que ha durado 44 días. Seguimos las elecciones y todo el proceso. Los comicios en India y en Europa son una buena oportunidad para demostrar altos estándares en la gobernanza democrática e inclusiva. Ha valorado el portavoz de exteriores en rueda de prensa desde Bruselas. La coalición de primer ministro Narendra Modi tendrá mayoría sulta podrá seguir en el gobierno preso al avance de la oposición integrada por cerca de 25 partidos que han unido fuerzas para hacer frente a Modi y que logrará un montón de escaños. Y es que yendo a los datos nos encontramos que el bloque de Narendra Modi la alianza democrática nacional que incluye al partido popular indio talegu desam yanatadal shibsen patalni makal kachi partido glok yang sati partido del congreso nacionalista asongana parisat am makal muñetra kash 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 yana sena y el partido popular nacional han obtenido 235 millones 973 mil 935 votos es decir un 3% más pero bajando 50 escaños hasta los 240 y el cni el congreso nacional indio con malikarjoon kargu es decir el congreso nacional indio es el de gandhi nos encontramos con la alianza nacional inclusiva para el desarrollo de la india el congreso nacional indio pero también con el partido samajwadi el partido comunista de la india marxista el congreso de tirinamul el partido comunista de la india citado que es una vertiente distinta del partido marxista el cpi el rastriyanatadal el am adami el partido bahrat adivazi el trevita munetra kazagan el bloque de avance de la india estos han logrado en conjunto 136 millones 759 mil 64 votos un 14 con 4% más y subiendo 50 escaños obteniendo 99 por tanto el resultado es bastante claro y que el ámbito de las elecciones deja bastante claro que teniendo un ámbito de mayoría de la coalición pero no del partido porque el national democratic alliance que lidera el baratilla y el aparte del señor norembra modi ha tenido 293 escaños de 540 por tanto en conjunto sí es mayoría absoluta pero 240 de 540 no lo es no lo es y la posición ha obtenido en india national development inclusive alliance 234 de 540 y luego hay otros que han obtenido escaños como el SRCP con 25 y el SAD con 14 y el All India Anadravidia con 36 el Karamatra Rastra Samiti con 28 por lo tanto evidentemente los resultados dan una continuidad pero cada cual tendrá que hacer su valoración acerca de lo que ha considerado el pueblo indio que era importante para su continuidad y para su evolución respecto de las casuísticas internas que son importantes y seguramente lo sabrán ellos pero para lo que nos interesa a nosotros que es el ámbito geopolítico y la relación próxima de la India con los países cercanos especialmente con el ámbito de China que nos remite también otra vez al ámbito del imperio británico cuando en la India se hacía el opio que llevaba a China y que servía para desestabilizar el país y para financiar el imperio lo cual evidentemente llevó a la primera y segunda guerras del opio y a los tratados desiguales y a lo que luego pensó China del siglo XX y lo que está pensando en el ámbito económico y de proyección geopolítica a través de la ruta de la seriedad que ha evolucionado a través del ámbito de Evergrande sí Evergrande porque el Evergiven genera el barco en el canal de Suez en Evergrande es el ámbito de crisis inmobiliaria en China que tiene unas crisis muy importantes India también y por tanto la proximidad y el duelo entre China e India y los países cercanos y también de lucha geopolítica global es importante tener en cuenta que es una democracia y que seguirá siendo lo importante por tanto la política que hagan será en principio la que el pueblo quiere pero con las dificultades de las políticas extremas que tienen cabida también en la India con la vertiente budista hinduista que pueden generar fricciones con una minoría importante como son los musulmanes en la India y por tanto habrá que seguir ojo deizor en un país que tiene riesgos pero es importante para la gobernanza regional y que tendrá cierto impacto en el ámbito global como es la India con su pasado con su presente y sobre todo con su futuro en la integración en las potencias económicamente más grandes pero eso no significa que eso vaya a generar un amplio holístico en la traducción en poder blando y poder duro habrá que ver y sin más queridos patitos es que ricasco agur ver obat betig el bien